Porque Alex Medela, como bien les dije hace un rato, no para. Y ahora tuvo la oportunidad de entrevistar a otro artista nacional, que yo no sé cómo hace porque está en todas, está grabando muchas cosas, el gran Emilio Regueira, que también está presentando nuevo material. Emilio ha sacado, yo no sé, ya van como cuatro canciones, Rolo. Sí, en un momentito. Sí, qué vaina, una semana, una canción. Vamos a ver el video, adelante. Y alguien que no ha dejado de trabajar, mis queridos amigos, en esta cuarentena es Emilio conjuntamente con los Rabanes, que no paran y sacan éxito tras éxito. Y ahora, por supuesto, tenemos otro invitado el día de hoy, uno de los grandes de la música. Esto es mezclar lo mejor de los talentos musicales panameños. Rasta Jam está con nosotros y está Emilio de los Rabanes porque nos tienen una sorpresa hoy viernes de estreno. Bueno, eso es activo, activo. Tú sabes cómo es, hermano. Nunca paramos, siempre activo. Aunque haya epidemias, para adelante. Tú sabes cómo es del estilo panameño. Esa es la actitud. Tienen una nueva canción en colaboración, de esas que todo el mundo conoce. Y tú le hiciste en una versión 2020. Todo empezó en Costa Rica, en una gira con Jimmy, Fragancia. Y tú sabes, los maestros de rock, los Rabanes. Entonces nos dices, vaya, somos dos veteranos diferentes de género. Bueno, ya estoy urbano. Vamos a meterle algo panameño. Él me dice, ¿por qué vamos a meterle algo a los locos? Vamos para el estudio con Rey. Con la plena. Y ya tú sabes lo que salió, demencia. Y ahora, ¿cómo es la vida? Vente, vente, activo, evolución. Vaya, los Rabanes con... Agua activo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Como le dice mi colega, ya son artistas de trayectoria. Ya tenemos muchas tarimas, muchos años de experiencia. Y cuando ese tema salió, lo teníamos medio encajetado. Porque, bueno, digamos que la promoción había agarrado para el otro lado. Pero ahora que estamos en cuarentena, todo el mundo está pidiendo canciones. Empezamos a retomar los tracks del estudio. Hicimos el video y la canción, hoy viernes, es la más esperada. También quiero decirle que los compas Benjamin Aydoux, los que salen con el capón, con ahí los... Aquí la entrevistamos. Yo le escribí y le dije que, bueno, que tenemos este tema. Y he tenido comunicación con él. Me dijo, dale con todo. Y parte del video también salen ahí los manes con el cajón y la canción de A Los Locos. Entonces, esto es para que la gente tenga alegría, para que la gente tenga ese beat del 110 acelerado panameño. Y yo quiero que todas las mujeres se agachen hasta el piso. Y yo quiero a todas las mujeres de venta bailando hasta abajo. Esta canción fue hecha a los locos, para que todo el mundo la goza a los locos. El tibie la cena y se pega a los locos. A Los Locos nos vamos, tirando ahí una lírica, una lírica de la canción. A Los Locos nos vamos, tirando ahí una lírica de la canción. ¡Bomba! Ahí está. Emilio de los Rabanes, Rastayam. Esto es A Los Locos, un estreno aquí en Tu Mañana. Másalo, mami, pásalo, mami. Agá, 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 agá. Una de las ganancias de esta cuarentena es que Alex Medela ha agarrado el beat. Te das cuenta que ella tiene el tumbado así en el beat a la cosa de la música. Tiene el ritmo, el gordo. Es el nombre de la música urbana. Oye, sí, ya le entra por las venas y todo.